Camilo Para toda esa gente linda, hermosa De mi caserío Residencia en la 6 o ahí Punto con Gullo Eso fue Espera Vamos a mandarle un saludito A cabrón de Fofre Te quiero Juan Cabrón A la una A las dos A las tres Juan Nos cagamos Es tu madre ¿Lo viste? No fui yo ¿Lo viste? No fui yo Mira Vamos a mandarle un saludo Esto va de esto Espérate Que esto me pregunta Maritere Esto es una cabrona Cabrona Ojalá Y te pongan Un click En el cabrón Chocho Esa cabrona Esto es una puta Mamabicha Tú misma cabrona Deja estar mirando Mira Dame la gafa Que se acabó Dejalo ahí Ya mismo Te damos otro Cuenta Próximo